En México la preferencia por tener un gato en la familia ha crecido, y es que el ser humano cada vez se identifica más con este animal. ¿Qué es el gato? Así conoces muy bien a tu gato, ya que su personalidad no tiende a mostrar cuando se sienten mal, y siguen los mismos comportamientos de aislamiento o sueños prolongados que cuando están sanos. La segunda, es la percepción de que los gatos son autosuficientes y no necesitan ayuda, esto es algo totalmente erróneo. ¿Qué es el gato? Por tanto, expresa tu mascota y a ti. Acostúmbralo a paseos cortos. El moverlo de su zona de confort y arse haciendo recorridos cortos en auto o visitando alguna cafetería cat-friendly puede ayudarlo a familiarizarse con el trayecto al veterinario, genera un lazo de confianza. Si lo acostumbras a recibir caricias o masajes para que se sienta relajado, le ayudará mucho cuando estén con el veterinario porque entenderá que estás ahí para protegerlo. Que vean la transportadora como uno de sus lugares favoritos. A los gatos les encanta buscar áreas escondidas, donde puedan sentirse refugiados, por ello su curiosidad de meterse en cajas. Lo mejor es acostumbrarlo a una transportadora. Puedes empezar integrándola en su área de juego para que se familiarice e impregne su propio olor. Lleva una de sus pertenencias durante los paseos. Puede ser un juguete o alguna cobija en su transportadora para que sienta que aún está en su territorio y salga más cómoda. Ayúdalo a relajarse. Si tu gato es muy nervioso o son sus primeras salidas, puedes apoyarte del catnip, una hierba natural, o de sustancias naturales como las feromonas que vienen en presentaciones de spray, aromatizantes o collares. Cuida todo lo que ve. Los gatos siempre están alerta, son muy perspicaces y gustan de tener un panorama aéreo de su entorno para sentirse en control. Cuida la transportadora en una superficie alta para que no esté en contacto visual con otros animales sobre todo si es el caso de perros. Frecuenta clínicas con espacios especiales para gatos. A medida que crece el interés por los gatos, también la preocupación de las clínicas por generarles mejores experiencias. Por ello cuentan con espacios felinos exclusivos. Destacados dos veces al año los gatos adultos deben visitar al veterinario para una revisión general así como dental y urinaria a los gatos en edad avanzada. Es indispensable realizar constantes revisiones renales o cardíacas. Los gatitos deben cubrir un esquema de vacunación. Adecuado soft kit y los gatos, al igual que a las personas, pueden sentir mucho estrés al estar en situaciones fuera de su rutina y que puedan alterar sus sentidos. Que incluso pueden afectar su personalidad haciéndolo poco sociable o temeroso. Algunas de las situaciones más comunes son socialización con nuevas personas. Hay que dejar que él se acerque a su propio ritmo, los olfatee y comprenda que no está corriendo ningún riesgo la llegada de nuevas mascotas. Lo mejor es que cada uno tenga sus propios accesorios como cama, plato o juguetes, y que la incorporación del nuevo integrante sea gradual para que el gato entienda y se acostumbre a la nueva compañía. El cambio de casa Familiarízalo con su nuevo hogar, acompáñalo a conocer todas las habitaciones, los lugares donde están sus pertenencias, y da un recorrido por los alrededores de la casa para que reconozca su nuevo territorio. Viajes largos en avión o automóvil. Trata de mantenerlo tranquilo usando productos naturales o medicamentos recetados por el veterinario. Ansiedad por separación. Si planeas irte de vacaciones, déjalo a cargo de alguien a quien le tenga confianza, así podrá visitar lo mínimo una vez al día para alimentarlo, limpiar su arenero y hasta jugar un rato con él. Deja muchos juguetes y una ventana a la que pueda trepar para entretenerlo mientras estás solo, seguro ayudará a que no resienta tu ausencia. La humanización en gatos Está de moda ponerle ropa o accesorios al gato, pero él podría sentirse incómodo y puedes darte cuenta si se resiste a moverse. Opta solo por ponerle a tu gato un collar con placa de identificación. A temática de identificación. Atención 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 Gracias por ver el video.